No, no, no llevo adidas ni Nike Las marcas no importan, importa la mancha Si aparezco, ya es que has tenido mal timing Ponme un mickey type y VIP Soy Poseidón, me echo el pelo hacia atrás Con la sangre de dos, tres, cuatro, cinco más Me siento en externo, un peleero de relax E invoco al dragón, soy Yugi, soy Ash ¿Y es compañero? No son piezas en un tablero Te pego y despego, la hay piezas del ego Clemencia primero, los rezos van luego Este mickey da miedo Tengo asustado al barrio entero Solo escuchando como acelero Si acabo de hablar es que acaban los juegos Acabas de entrar fuera de mi terreno ¿Y qué día sabría que yo iba a llegar a este punto de acusión y dolor? Y ahora David Martin y Bessie Martín Y ve como ya se active todo mi furor Y vale la pena seguir el herdero Por mi mamá y por toda la ciudad Y no relajarme y siempre avanzar ¡Y así es como soy! ¡Ultimo el fan! Es una fin fin es tan easy Y en Icy de la par y no para Lo que viví es más difícil My life is like Tony Montana Desde que te conozco sabido que mi vida debe cambiar en pocos segundos Por si te llega la luna Y si quieres dominamos todo el mundo El macarra con pelo en los yoske Mataserdos que shivira y noske Con la cilindrada motorizada Meto patadas cual gallo con bosque Corrompen derrapes en páramos Socorren mejor que ya vayamos Derrapes mi blood en el páramos Pimplodios, Jujos, Chris y Dayamon Vaya flow Mike bros, Shorkan, Gunshot Son ya tantos que van de guay Mi strike deja a Strydox I know, leyes de pesas, presas son esas pandillas Derritiéndose ante el gas de motorbikes like mantequilla Detective si quiero la pista he descubierto un freestyle Demon Slayer sin respiraciones cazando en un pispa 666 Makai King manejando el boyutsu kaisinki Reiki en la sangre regalo por parte de Jusuke Ura Messi Jujo Haku es enlojante, Totoro es el punto y aparte Con cartas del inicio y mi leyenda forjada en la calle Todos quieren pelear, pero el resultado es sencillo Todo se queda definido con tan solo un reikan Me da el paso si eres el dios más fuerte del mundo A mi me hablas con más respeto, papullo Ponte la chupa y súbete a la moto Ya estás pulmado, ya compite loco Te vine de locos que somos dos cápsulas, quien viene era por ti No te vendría nada malo un antibiótico y a dormir Si ya frente payasos ganamos puedo repetir En Neo Tokio, pa' ti mi puesta de escena Obvio aportas todos por Caneda Otros animes nuevos requieren una lección buena de la vieja escuela Aunque no sepan mi nombre me llamen Akira Me recuerdan, dentro o fuera de la carretera Con ruedas o sin ellas te con huella Me recuerda, con ruedas o sin ellas No sepan mi alrededor Gracias por ver el video.